Entre tú y yo Cada día descubrimos algo nuevo Y en que a veces discutimos no lo niego Después de cada tormentazo el viento El amor y sale el sol Si faltas tú, no tengo nada Si faltas tú, soy un desierto Si faltas tú, yo te aseguro Soy hombre muerto Si faltas tú, no tengo nada Si faltas tú, soy un desierto Si faltas tú, yo te aseguro Soy hombre muerto Entre tú y yo A veces sobran las palabras Porque a ti y a mí Nos basta solo una mirada Piel a piel y beso a beso que ternura El amor contigo es casi una locura Tú y yo tenemos la sangre caliente Ay amor, quiéreme Si faltas tú, no tengo nada Si faltas tú, soy un desierto Si faltas tú, yo te aseguro Soy hombre muerto Si faltas tú, no tengo nada Si faltas tú, soy un desierto Si faltas tú, yo te aseguro Soy hombre muerto Si faltas tú, yo te aseguro Si faltas tú, no tengo nada Si faltas tú, soy un desierto Si faltas tú, no tengo nada Soy hombre muerto Nadie más que tú Me da vuelta la cabeza Eres mi dulce princesa Mis ganas de amar Sé que tú también Sientes lo mismo que yo Y aunque estés lejos de mí No podrás olvidar Aquellas noches Ceras de amor y pasión Seguirán latiendo en nuestro corazón Enamorados tú y yo Ilusionados tú y yo Sintiendo el fuego tú y yo Que va quemando nuestras vidas Enamorados tú y yo Enamorados tú y yo Enamorados tú y yo Enamorados tú y yo Sintiendo el fuego tú y yo Sintiendo el fuego tú y yo Que va quemando nuestras vidas Te dejé partir Mientras la luna dormía Sin saber que te quería Sin saber que te quería Una estrella lloró Desde aquel momento Vives en mi pensamiento Y aunque estés lejos de mí No podrás olvidar Aquellas noches Aquellas noches Ceras de amor y pasión Seguirán latiendo en nuestro corazón Enamorados tú y yo Ilusionados tú y yo Sintiendo el fuego tú y yo Que va quemando nuestras vidas Enamorados tú y yo Ilusionados tú y yo Sintiendo el fuego tú y yo Que va quemando nuestras vidas ¡Gracias! 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 Tanto, tanto te he querido Tanto he pensado en ti Todo era como un juego Cuando yo la conocí En el mar y la playa La arena quemaba Su cuerpo bronceado Y ella dijo ¡Ay carita linda, morena mía! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay carita linda, morena mía! Mi dulce amor ¡Ay carita linda, morena mía! Cuando me besas Siento como un fuego Que va quemando mi corazón ¡Ay carita linda, morena mía! Cuando te quiero ¡Ay carita linda, morena mía! Mi dulce amor ¡Ay carita linda, morena mía! Cuando me besas Siento como un fuego Que va quemando mi corazón Música Mientras el sol se escondía Vimos el atardecer Y ese verano caliente Juntos nos quemó la piel En el mar y la playa La arena quemaba Su cuerpo bronceado Y ella dijo ¡Ay carita linda, morena mía! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay carita linda, morena mía! Mi dulce amor ¡Ay carita linda, morena mía! Cuando me besas Siento como un fuego Que va quemando mi corazón ¡Ay carita linda, morena mía! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay carita linda, morena mía! Mi dulce amor ¡Ay carita linda, morena mía! Cuando me besas Siento como un fuego Que va quemando mi corazón ¡Ay carita linda, morena mía! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay carita linda, morena mía! Mi dulce amor ¡Ay carita linda, morena mía! Cuando me besas Siento como un fuego Que va quemando mi corazón Conté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Y si quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Conté lo más hermoso Que viví yo contigo Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora debo marcharme Pues tú lo decidiste Hoy me voy a marcharme Hoy me voy y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas El tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Siempre tus amigas Otras me dicen Que pasas las horas Pensando en mí Que pronuncias mil veces Mi nombre Que me amas Y me quieres hasta el fin Pero hay otras Que me dicen Que cuando te alejas Te olvidas de mí Que nuestro amor Ya no te interesa Y que solo te quieres divertir Eres cielo y fuego a la vez Me quemas el alma Y me congelas la piel Eres cielo y fuego a la vez Contigo mi vida Ya no sé qué hacer Eres cielo y fuego a la vez Me quemas el alma Y me congelas la piel Eres cielo y fuego a la vez Contigo mi vida Ya no sé qué hacer Siempre tus amigas Tus amigas me dicen Que pasas las horas Pensando en mí Que pronuncias mil veces Mi nombre Que me amas Y me quieres hasta el fin Pero hay otras Que me dicen Que cuando te alejas Te olvidas de mí Que nuestro amor Ya no te interesa Y que solo te quieres divertir Eres cielo y fuego a la vez Eres cielo y fuego a la vez Me quemas el alma Y me congelas la piel Eres cielo y fuego a la vez Contigo mi vida Ya no sé qué hacer Eres cielo y fuego a la vez Te quemas el alma Y me congelas la piel Eres cielo y fuego a la vez Contigo mi vida Ya no sé qué hacer Recuerdo aquel atardecer Que caminamos juntos por el rosedal Aquella flor que te di, luego tu mano tomé Después la noche hizo la intimidad Y en una alfombra de hojas fue Que mi cuerpo a tu cuerpo convirtió en miel Y amándonos con pasión, la noche nos sorprendió Fuimos dos locos entregados al amor Déjame, déjame y déjame amarte Déjame, déjame, déjame y déjame quererte Déjame, quiero tener el fuego eterno de tus días Quiero sentirme el destino de tu amor Recuerdo aquel atardecer Que caminamos juntos por el rosedal Aquella flor que te di, luego tu mano tomé Después la noche hizo la intimidad Y en una alfombra de hojas fue Que mi cuerpo a tu cuerpo convirtió en miel Y amándonos con pasión, la noche nos sorprendió Fuimos dos locos entregados al amor Déjame, déjame y déjame quererte Déjame, 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 déjame amarte Déjame, quiero tener el fuego eterno de tus días Quiero sentirme el destino de tu amor Déjame, déjame y déjame quererte Déjame, 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 déjame amarte Déjame, déjame De pronto canto, será porque te amo Escucho el viento que corre entre mis manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo, en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, es como si no estamos No me comprendo, será porque te amo Vuela que vuela y veré Vuela que vuela y verás Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y veré Vuela que vuela y verás Sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí De pronto canto, será porque te amo y escucho el viento que corre entre mis manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo, en pleno mes de enero, es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, es como si no estamos, no me comprendo, será porque te amo Vuela que vuela y veré, vuela que vuela y verás Sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y veré, vuela que vuela y verás Sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y veré, vuela que vuela y verás Sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí No puedo dejar de pensar en él Sus ojos parecen brillar como estrellas Tan dulce, tan tierna y tan suave es ella Su forma de amar y besar, me queman Tiene un veneno que quiero probar, no tengo dudas, me va a enamorar Peligrosa como el mar, con la fuerza de un volcán Tranquil como el cristal, así es ella Peligrosa como el cristal, así es ella No puedo dejar de pensar en ella Quisiera escapar y me atrapa en su hoguera Tan dulce, tan tierna y tan suave es ella Su forma de amar y besar, me queman No hay nada que pueda vencer en su pasión Su cuerpo salvaje, me embriaga de amor Peligrosa como el mar, con la fuerza de un volcán Frágil como el cristal, así es ella Peligrosa como el mar, con la fuerza de un volcán Frágil como el cristal, así es ella Peligrosa como el mar, con la fuerza de un volcán Frágil como el cristal, así es ella Si, te mentí Una amiga que siempre insistía Me ganó por cansancio y un día Con ella sabía Si, te mentí Una copa, luego un cigarrillo El rosal de su cuerpo y el brillo De sus ojos deseosos de mí Si, te mentí Pero nunca dejé de amarte Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca me olvidé de ti Perdóname Si es que puedes amor, perdonarme No déjame No déjame Si tú crees que he dejado de amarte Perdóname Si, te mentí Pero solo por una aventura Pero solo por un desafío Por una locura Perdóname Si es que puedes creer que te amo No déjame No déjame Si no soportas mi estúpido engaño Si, te mentí Si, te mentí Pero nunca dejé de amarte Pero nunca dejé de ser tuyo Si, te mentí Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca dejé de ser tuyo Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor en mi vida Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Quisiera Si te acordarás Yo ya no puedo vivir Tan frágil es Tan frágil es Tan frágil es Tan frágil es frágiles, no, 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 sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez, frágil como tú, tú. Y te vi caminar, y en tus ojos el cielo vi, y te vi mi corazón, mi risa, mis sueños, toda la ilusión. En tu dulce mirar descubrí que hay en ti una luz angelical que llena mis días de felicidad. Eres el ángel del amor, el ángel del amor, el ángel del amor. Así llegaste a mi vida y a mi corazón. Nunca imaginé que rendido sin saber, amaría a una mujer, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. En tu dulce mirar, de tus ojos, el cielo vi, y te di mi corazón, mi risa, mis sueños, toda la ilusión. Eres el ángel del amor, así llegaste a mi vida y a mi corazón. Eres el ángel del amor, así llegaste a mi corazón. Y a mi corazón. Música Jugamos al amor casi sin querer, ganaste pero a mí me tocó perder. Pero tú dijiste no va más, cuando había apostado todo mi querer. Pero tú dijiste no va más, cuando había apostado todo mi querer. Gira, 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 gira la ruleta del amor. Gira, gira, gira y quiero ser el ganador. Gira, 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 gira la ruleta del amor. Gira, gira, gira y quiero ser el ganador. Jugamos al amor casi sin querer, ganaste pero a mí me tocó perder. Pero tú dijiste no va más, cuando había apostado todo mi querer. Pero tú dijiste no va más, cuando había apostado todo mi querer. Gira, 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 gira la ruleta del amor. Gira, 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 gira y quiero ser el ganador. Gira, 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 gira y quiero ser el ganador. Gira, 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 gira la ruleta del amor. Gira, 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 gira y quiero ser el ganador. Gira, 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 gira la ruleta del amor. Gira, gira, gira y quiero ser el ganador. Gira, 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 gira y quiero ser el ganador. Gira, 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 gira y quiero ser el ganador.